Muy buenos días, seguimos transitando la ciudad de Villa Mercedes y en este momento estamos con la emergencia de la discapacidad que hoy lamentablemente se está haciendo una marcha con todo esto. Y dice no al ajuste en discapacidad, decimos basta, necesitamos que nos paguen por nuestro trabajo. Bueno, tu nombre? Marina, Marina Arce. Bueno Marina, contame lo que está sucediendo. Bueno, nosotros somos un grupo de trabajadores del área de discapacidad y este mes la Superintendencia de Salud no ha girado los pagos a las obras sociales que son quienes administran nuestros pagos, nuestros sueldos. Entonces hemos cobrado por última vez el 21 de julio. Es importante decir que nosotros cobramos con tres meses de retraso las prestaciones. Por ejemplo, las prestaciones de marzo las cobramos en julio y así sucesivamente. Nunca se hace la cadena de nuestros pagos. Somos trabajadores precarizados. Los recortes en discapacidad no solamente son hacia los prestadores, sino también hacia los pacientes y las personas con certificado de discapacidad. Se ha hecho ajustes siempre, siempre se han hecho ajustes en el área de discapacidad. Hoy lamentablemente están sin trabajo. Nosotros no, nosotros seguimos trabajando. Hoy hicimos un día de paro. Probablemente se extienda tres días más. O bueno, de acuerdo a lo que se decida a nivel nacional el resto de los compañeros. No es que nos falte trabajo. No nos pagan. No nos pagan por nuestro trabajo. Claro, trabajan pero no les pagan. Exactamente. La última vez que cobramos fue el 21 de julio. Y desde ahí más... No tenemos sueldo. No tienen sueldo. No tenemos sueldo. ¿Qué es lo que están pidiendo? Estamos pidiendo que la superintendencia gire el dinero de las obras sociales para que las obras sociales puedan transportar eso a cada uno de nosotros. ¿Cuántas personas se han unido en este momento? Somos varios centros. Somos varios centros que trabajan con discapacidad, calma, tríada, rehabilitar. También están agrupados con nosotros los transportistas. Y algunos padres también nos están acompañando. Perfecto. ¿Qué es lo que piensan hacer a partir de hoy? Bueno, hay una agrupación a nivel nacional que, bueno, a partir de que ellos se organizan, nos van transmitiendo las medidas que toman. Pero lo que se está pensando es en extender el paro martes y miércoles y o suspender las prestaciones hasta que se solucione este problema. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahí espacio integral de rehabilitación también. Hay mucha gente que se ha reunido acá en este lugar y también vamos a estar mostrando las pancartas. ¿Hasta cuándo bancamos esto? No quiero dejar de atender por obra social y que sea un privilegio mi terapia. A este Estado no le importan los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos ley y exigimos dignidad. No al DNU en discapacidad, elegir terapeuta es un derecho. Cobro mis honorarios con suerte tres meses tarde. En Argentina lo único que nos sufre el recorte son los funcionarios. Por qué paramos este mes las obras sociales no nos pagaron superintendencia de la Nación. El mecanismo que gira el dinero no realizó el depósito de obras sociales. No hay fecha de pago. No sabemos cuándo vamos a cobrar. Prestadores en situación de urgencia y precarización. Discapacidad en emergencia. Es muy difícil trabajar y no cobrar por los tratamientos que fueron facturados hace meses. Los prestadores de discapacidad decimos basta ya. Podemos naturalizar, cobrar, vivimos de esto. No es un hobby. Bueno, ¿con quién podemos hablar? ¿Con quién podemos hablar? ¿Con quién podemos hablar, chicas? Bueno. Romy, Romy, Romy. Romy. Bueno, tu nombre. Fernando Galván. Bueno, Fernando, contame de lo que le está sucediendo. Mira, nosotros, yo hace 25 años que estoy trabajando en lo que es discapacidad y realmente nunca me pasó esto. No nos han abonado el mes de agosto ninguna mutual porque hay gente que se piensa que hemos cobrado alguna mutual debido a que trabajamos, las prestaciones son, con muchas de las mutuales que están, sindicales, las privadas y ninguna, este mes, nos ha depositado un solo peso. Posiblemente es todo, esto es posible, en la primera quincena de septiembre se está diciendo, todo es, nada, no hay nada escrito ni nada asegurado de que nos van a pagar. O sea que hace un mes y medio que estamos sin cobrar nuestros haberes, que son haberes del mes de junio y de marzo. Lamentablemente nosotros hemos hecho normal cobrar a los 60 días. Ningún trabajador de la Argentina cobra a los 60 días. Y lamentablemente nosotros eso lo hemos normalizado. Empezar a trabajar y cobrar nuestros honorarios. Nosotros trabajamos de lunes a viernes, doble turno, vamos a reuniones, estamos con los papás. Todo lo hacemos de corazón, pero obviamente que nosotros también tenemos que vivir y tenemos nuestro gasto para poder solventar todo lo que es nuestra casa. ¿Se han juntado de distintas instituciones acá? Sí, nos hemos juntado de casi todas las instituciones que trabajamos con discapacidad. Y esto es a nivel nación, no es solamente que pasa en Villa Mercedes. Están en Buenos Aires, hay una carpa que se ha armado en Buenos Aires, donde también hay reclamo y en todas partes del país, en distintas plazas, a esta hora están convocados para poder protestar, que ni siquiera estamos pidiendo un aumento. No es un aumento como se hace en distintos lados, es cobrar. En el mes de agosto ninguna mutual nos depositó absolutamente nada. O sea que vamos a estar un mes y medio, cerca de un mes y medio, sin cobrar un peso para la sustentación nuestra, para mantener nuestra casa. Muchas gracias, muy amable. No, por favor. Bueno, están manifestándose pacíficamente aquí en lo que es calle Maipú y Mitre de la ciudad de Villa Mercedes. Y ahí están. Y esto es lo que sucede aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Muchísimas gracias.